Para evitar que se generen puntos negros y causen una mala impresión a los paseantes, por instrucciones del gobernador Héctor Asturillo Flores, la Secretaría de Turismo en el Estado lleva a cabo tareas de recolección de desechos en las diferentes playas y accesos de la zona turística. El secretario de Turismo Estatal Ernesto Rodríguez Escalona, con personal y camiones de volteo de la Dirección General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, efectúan tareas de limpieza en playas como Revolcadero, Bonfil, Pie de la Cuesta y las entradas a las playas de la Bahía de Santa Lucía. Las labores de recolección se están llevando a cabo debido a que las autoridades encargadas lo han dejado de hacer. Cabe destacar que el gobierno del Estado desde hace cuatro días y hasta ayer domingo las continuaba efectuando. La Secretaría de Turismo en el Estado ha mencionado que la recolección de basura se realiza en las zonas turísticas y de playa para no causar una mala imagen a los visitantes.